Noticias Capital se permite hacer la siguiente rectificación, el 25 de junio publicó una fotografía equivocada de un oficial de la policía activo en un caso en el que nada tiene que ver. El 25 de junio, Noticias Capital emitió una nota sobre los coroneles de la policía José Javier Vivas y Nelson de Jesús Areval, vinculados a la investigación por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, publicando equivocadamente la foto del coronel Fabio Hernán López Cruz, actual comandante de la policía metropolitana de Villavicencio, motivo por el cual hacemos la rectificación del caso. Noticias Capital ofrece disculpas al coronel Fabio Hernán López Cruz por haber publicado su fotografía en un caso en el que nada tiene que ver.